Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vlog, hoy traigo un vlog así directo, no va a haber edición, no va a haber musiquita detrás ahí feliz porque simplemente es un vídeo reflexión para vosotros, vosotros me diréis en los comentarios a ver que pensáis pero me ha parecido bastante indignante esto que me ha pasado y le ha pasado a más gente seguro, no soy el único pero es que me ha sorprendido que un juego como Rise of the Tomb Raider, ya sabéis que a mi me encantó el juego me parece un juego, una obra maestra que te cagas, pero hay un apartado, yo estaba sacándome el platino de Rise of the Tomb Raider y llego la, bueno, tengo el 97% de los trofeos, o sea casi todos los trofeos, he sacado el 100% del juego, he sacado todos los trofeos pero hay 3 trofeos, bueno 3, que son 1 porque cuando consigues 1 consigues otros 2, entonces es como un trofeo que es conseguir unos retos de puntuación vale, o sea ya sois típicos de, pasate el nivel lo antes posible, consiguiendo no se que cosas y consigue una puntuación, no? vale, pues tienes que pasarte eso con puntuación de oro en todos los niveles vale, y que, que, a que viene este vídeo de, esto que me molesta del juego, no? y es que los micropagos están de por medio en, en, en todo esto y como afectan los micropagos al resultado, al, al trofeo o a tu resultado como puntuación pues muy fácil, eh, el reto de puntuación no simplemente es que tu con tu habilidad consigas una puntuación que si se puede, que si se puede, se puede conseguir todos, o sea, se puede conseguir todas las medallas de oro sin, sin pagar nada, ni, ni tener cartas, ni nada pero, si que para conseguir las medallas de oro, eh, sin, sin cartas, sin puntuación, ni, ni, ni nada se requiere de, vamos, o sea, ser, eh, buah, milimétricos o sea, tienes que conseguirlo todo a la perfección para conseguir, eh, la puntuación de oro y que me ha pasado a mi, que bueno, yo como no quería tampoco invertir tanto tiempo porque tenía todos los trofeos y quería, bueno, conseguir ese último trofeo para tener platino pues resulta que hay unas, unas cartas, vale, que son como ayudas para conseguir, eh, bueno para conseguir más puntuación, vale, por ejemplo, hay cartas de más cincuenta por ciento, más cien por ciento, más doscientos por cien, más trescientos por cien, vale que lo que te hace es que si consigues cien mil puntos y tienes una carta de, por doscientos por cien pues te suma doscientos mil, vamos, que tu puntuación, eh, final es de trescientos mil tres veces mayor de la que has conseguido al principio vale, ¿qué pasa con esto? que esas cartas son totalmente aleatorias, vale son totalmente aleatorias y los consigues abriendo sobres, vale como típico que Call of Duty abriendo cajas y todas esas cosas, pues abriendo sobres vale, estamos viendo que influyen en gran medida el conseguir ese trofeo o conseguir esa puntuación de oro en esas cartas, vale, ya digo, se puede conseguir sin las cartas pero hay que ser, vamos, meticulosamente milimétrico, vale, eh o sea, yo he conseguido algún oro sin cartas pero vamos, es que es un coñazo porque tienes que ser, tienes que meter cincuenta millones de horas para conseguir todo ahí a la perfección, ¿no? y paso, o sea, paso porque no, no es justo, ¿no? entonces, abres esas cartas yo he abierto unas cuantas cartas que he conseguido con la puntuación del juego, ¿vale? con, con, con puntos, con dinero del juego y bueno, eh, pues no he tenido suerte y no he tenido ni una carta de, de, bueno, de por trescientos, por doscientos, por ciento cincuenta no he tenido ni una de esas cartas buenas, ¿no? que te aumenta la puntuación mucho y me he quedado sin nada y claro, he gastado todo el dinero del juego y la única opción es pagar, pagar, o sea, con dinero real esas cartas, ¿vale? pero yo no quiero pagar por conseguir ese trofeo o sea, no quiero pagar por conseguir esas cartas que, que, no, no sé, no, no entiendo o sea, no, no entiendo como un juego o sea, un, un producto tan redondo como la puede cagar de esta manera, ¿no? o sea, eh, una cosa es micropagos a ver, a mí no me gustan nada los micropagos o sea, absolutamente nada, ¿vale? pero bueno, digo si son ropitas, si son, yo que sé tipos de espada, o son tipos de peinados, o yo que sé, cosas visibles, eh, cosas visuales pues bueno, eh, tampoco me molesta tanto, ¿no? pero ya cuando incide en, en, en algo jugable, que en este caso es la puntuación, ¿vale? que tengas una carta de por 300, ¿vale? una persona que le haya tocado la carta o haya comprado la carta de por, por 300 bueno, no, no se puede comprar directamente sino que puedes abrir cajas con más probabilidad de que te toquen pagando, ¿vale? pero, alguien que tenga un por 300 y un por 200 por poner un ejemplo, ¿vale? o sea, dos cartas un por 300 y un por 200 joder, con esas dos cartas se está sacando seis veces más puntos de lo que ha conseguido, ¿vale? con lo que es seis veces más fácil que saque la puntuación de oro que yo que no tengo esas cartas no he tenido suerte con la puntuación del juego no he podido abrir ni una de esas cartas buenas y ahora, ¿qué tengo que? ¿pagar para conseguir esas cartas? ¿pagar para para tener algo de ventaja en conseguir esos oros? o sea, me parece totalmente y no lo digo por mí en plan egoísta sino me parece totalmente ilógico y me parece totalmente indignante que que inciden los micropagos en la parte jugable y eso es lo que más me jode porque, por ejemplo no entiendo mucho de esto, ¿eh? pero en Call of Duty cuando compras cajas y tal si no me equivoco son skins o sea, skins me refiero a que la pinturita del arma y tal pero no creo que incida en lo que es la parte jugable no creo no estoy hablando porque no he abierto ni una caja de Call of Duty, ¿vale? pero creo que solo es la parte visual, ¿no? pero en este caso estamos hablando de que te pueden tocar cartas mejores que te pueden ayudar un montón más a conseguir esos oros y yo yo paso o sea, yo creo que es el primer platino, ¿vale? que estoy tan cerca estoy nada a tocando y paso paso porque no quiero no quiero ofuscarme no quiero cogerle asco al juego por estar repitiendo una y otra vez el nivel o sea, no es un nivel son 29 niveles y me parece un poco no sé ilógico y no sé de todo o sea, me parece y no estamos hablando ya del trofeo ni nada digo que que los micropagos incidan de esa manera en la parte jugable de un juego no lo entiendo o sea, ¿cómo cómo se puede tomar esa decisión? no lo llego a comprender la verdad que no lo llego a comprender porque si dices vale, pues Lara tiene no sé qué ropita y vale pues tiene esa ropita y si le da alguna ventaja extra mínima pues bueno un 5% más en daños animales pues bueno pues no lo aceptaría todavía porque afecta la parte jugable pero joder no es tanto como conseguir esas cartas que potencian tanto tu puntuación o sea, es que es una exageración y yo la verdad que como esto en micropagos por lo menos yo vale, yo que me haya afectado directamente no he vivido nunca en un juego o sea, sé que habrá juegos que afecten los micropagos totalmente en la parte jugable pero yo de lo que he jugado vale, de lo que he jugado nunca he visto nada igual ¿no? que te afecte tanto o sea, es que incluso bueno, ya exagerando vale, pero puedes tener 5 cartas activas vale 5 cartas activas por cada misión y pueden ser 5 cartas por 300 o por 300 por 200 por 200 por 150 igual puedes tener un por 1000 o sea, casi 11 veces más puntuación de lo que tú mismo consigues ¿no? o sea, es que la diferencia entre que te toquen unas cartas o aunque no te toquen como me ha pasado a mí y que no compres por supuesto es que es abismal o sea todos no tenemos la misma baraja de cartas por decirlo de alguna forma para conseguir ese platino o sea, no no estamos todos en la misma posición y sé que habrá gente que ha conseguido sin cartas que sí, lo sé pero es que no me quiero meter 200 horas repitiendo una vez y otra el mismo nivel simplemente por unos malditos oros pero me jode porque tengo todo pasado al 100% o sea, el juego he sacado todos los trofeos excepto ese y si queréis podéis entrar en mi en mi perfil de Playstation y veréis que solo me faltan los trofeos de puntuación de oro o sea, solamente ese y la verdad que no sé qué opináis vosotros sobre los micropagos si habéis visto algún caso similar si habéis vivido algo parecido ¿vale? pero joder me he quedado sorprendido que un juego tan bueno que una obra maestra que lo tenía como endiosado yo porque es que me encantó o sea, me ha encantado y me sigue gustando pero ¿cómo ha podido caer en una cosa tan estúpida? o sea, no no lo llego a entender lo ha hecho todo bien o sea, lo ha hecho todo bien el juego y llega a esa parte y y lo jode por lo menos si no hubiera afectado al platino todo el mundo podríamos conseguir lo mismo los trofeos por lo menos de la misma forma pero es que afecta al platino o sea, yo en mi caso porque yo iba a buscar al platino pues me ha afectado y ahora paso o sea, paso y me jode me jode muchísimo porque era mi mi nuevo platino que me faltaba nada o sea, pero bueno lo dicho no sé, vosotros me diréis sin más o sea, yo os dejo este vídeo a ver si a ver si os gusta no sé me da un poco rabia y me cuesta un huevo dejar un juego sin platinar cuando estoy tan cerca pero pero lo voy a dejar porque tampoco quiero volverme loco y simplemente es un maldito trofeo y ya está así que nada vosotros me diréis por los comentarios a ver que tal si habéis encontrado un juego parecido y nos vemos en un siguiente vídeo darle a like si os ha gustado compartir el vídeo y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!